Comiendo arroz con habichuela. Qué rico, ¿eh? Qué rico. Estabas comiendo la comida venezolana, la tradicional. Sí. Pedí ahí un cabellón. Sí, es muy buena. Es muy buena la comida. Kenny, ¿qué fue lo que pasó con Kiko el Crazy? Mira, con Kiko el Crazy sé que él está en su casa. Sí, él le dio una fianza ayer mismo. ¿Eh? Le dieron fianza. Exactamente. No tengo muchos detalles. Sé que está involucrado el tema de un vehículo que era robado. Hay una situación, pero también, más que robado, dale, dale. No, lo que pasa es, según la información que han publicado los medios. Exactamente. Se trata de que él tenía una, había una persona que tenía una deuda con él. Con él, exactamente. Para cobrarle la deuda, parece que la persona le quitó el carro. Le quitó el vehículo. Pero a la gente se le olvidó. Señores. Usted no está en el patio. Usted no está en República Dominicana. Exactamente. Ese tigeraje, ese tigeraje de que yo soy, tú vas a hacer esto, yo hago lo que yo soy, tal cosa. Allá usted es una persona más. Eso no funciona. Entonces, no funciona así. Y entonces la persona agarró y declaró la denuncia de que le habían robado su vehículo. ¿Qué usted cree? Él andaba en el vehículo y cochopaba. No, que vivía en cerca, incluso. Ah, ok. Y él tenía el vehículo ahí en el, en el, en el, en el residencial. Piquit. Señores, mira, este tipo de cosas. También le llamaron, no solamente lo ficharon, lo metieron preso. Le llamaron a migración, porque como él es inmigrante, no está legalizado todavía. No, pero él, él, tengo entendido que él estaba, ellos ya tenían unos meses ya, que la última vez, tú te acuerdas, la última vez que vimos a Kiko y a su esposa, era porque ya ellos tenían que estar en residencia permanente para, para esperar ya la residencia final. O sea, que no, como no ha llegado a la residencia final, él está en ese, él puede ser deportado. En caso de, que se le encuentre culpable de, eh, la situación de robo. De que no se aclare. Bueno, ellos tienen juicio en enero, a principio de enero. Exactamente. Van a juicio. Dos de enero yo creo que. Sí. Entonces. Dos de enero o tres de enero. Señores, dejen de estar creyendo que ustedes son más tigres que todos. Sí. También. Si ustedes le deben, vaya, vaya donde, usted hace el procedimiento que se debe. Legal y denuncia. Sí, hay otra teoría también y es de que él tenía el contacto con la persona que, que le rentaba el vehículo, ¿verdad? Y como que fue alguien de aquí y él le rentó el vehículo a esa persona, o sea, todo informal. Y a quien él le pasó el vehículo como que tenía algo, un conflicto personal con la, con el dueño original del vehículo y el dueño lo reportó. Esa es otra teoría que hay por ahí. Sí, de verdad, yo me sorprendo cada vez. Así es. Se supone que ya usted es un profesional. Mira, de este tema incluso se me ha hecho difícil publicarlo porque no me gusta publicar algo donde no veo una confirmación por ningún lado. Totalmente. O sea, veo como muchas versiones. Los que lo han publicado han ido a la fuente. Por ejemplo, el nuevo diario hizo una, tuvo, reveló que es una fuente, le explicó el tema. Le dio el libro también y por eso lo estáis replicando. Sí, pero lo que le digo. Esa noticia nos llegó ayer antes de terminar el programa. Mucho antes y nosotros no hicimos eco porque uno tiene que tener cuidado y no llevarte de cualquier publicación que se hace en redes. Y incluso después que se terminó el programa como a las cinco fue que se hizo viral ya la información. Pero nosotros ya alrededor de esta hora, ayer teníamos un link justamente de un portal de la ciudad de Miami. Así es. Pero uno tiene que tener cuidado, no irse a la ligera por el tema de los views. Que aquí hay mucha gente que con la desesperación de los views, entonces le dan para allá y ya ustedes saben. Para recoger, para hacerse viral es un segundo, pero para recoger es muy difícil. Ay, no, eso no sé. Gracias. Mira, según publica el diario Libre, dice que fue el día 2 de diciembre. Que él fue apresado y que al día siguiente ya fue puerto. Ay, va a hablar de eso que no fue ayer tampoco. Ajá. Porque se reveló. Se hizo viral la información. Pero ya esto pasó a principio de mes. Yo creo que esto debe ser también una alerta para Kiko y muchos otros jóvenes que están en el mundo urbano. Que tienen, han logrado un buen posicionamiento, pero a veces el tema del manejo le falla mucho. O sea, hay que aprender a manejarse. Y más cuando tú vives en un país donde las leyes hay que respetarlas. Todo esto y finalmente queda en el expediente de Kiko. Y una acusación de robo es una mancha para el expediente de cualquier persona. Imagínate un artista con una vida pública, con colaboraciones, con marcas importantes a nivel mundial. Porque ayer en conversaciones escuchábamos y la gente empezaba a decir, bueno, que seguro se lo está llevando, que sé yo quién, que seguro está en mala, que no está pegado. Yo creo que sí, hay cosas que podemos destacarle a Kiko. Es que se ha convertido en una marca en lo que tiene que ver con la moda, con su imagen. Y eso lo ha ayudado mucho a posicionarse con empresas internacionales. Hablábamos de ese contrato con la Timberland, hablábamos con ese contrato con Chivas, donde yo, bueno, llegué al aeropuerto. Y lo primero que tú ves en grande en el área de migración es una foto de Kiko el Crazy con la marca de Chivas. Entonces eso es tener manejo. Y más cuando tú llegas a ese nivel donde marcas importantes te toman en cuenta para tú ser la imagen, para ellos dar a conocer sus productos. Y Kiko, con una canción que hizo, hablando del ser dominicano y todo esto, logró un posicionamiento importante donde empresas internacionales, donde incluso televisoras internacionales lo estaban tomando en cuenta. Entonces da mucha pena, de verdad. Eso es así. Sí, yo decía también que mucha gente no entiende, alegrándose del mal. Ojalá que a nivel migratorio tampoco pase nada con él y que él pueda continuar su vida si comete un error y que todo se resuelva ante un juez. Porque hay mucha gente que es verdad, y lo decía Luis esta mañana y lo corroboró con él, que hay mucha gente que no le perdona a Kiko que se haya ido del país. Porque también él tomó una decisión y un riesgo de ir expandiendo su música y crecer y estar fuera de República Dominicana. Y era así el derecho que le asistía. Y porque entonces si se queda aquí y dice, ah, no se arriesgó. Ah, no. Como otros. Exacto, no se arriesgó. Se quedó en el patio, se quedó rezagado, no está haciendo nada. Entonces, qué bueno que él tomó su propia decisión y ojalá que, y qué bueno, yo te voy a decir una cosa, y si pasó por esa situación, qué bueno que ojalá que lo pueda resolver, no solamente con un buen abogado, sino de que prevalezca la verdad y que él pueda salir absuelto de esta situación. De verdad que sí, porque Kiko es un gran creativo y es un, en lo particular, a mí me gusta mucho Kiko, lo he tratado como persona y de verdad comete un error. Y si fue así, que sea la ley, pero de verdad hacerle, si los titulares eran horribles ayer. Esa gente de migración están. Sí, 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 totalmente. Cualquier cosita te mandan a tu casa. Sí, y que yo escuche que en el caso de él es peligroso porque la audiencia que él tiene en cuanto al caso es después de la que él tiene en el asunto de migración. O sea, que no va a llegar. Bueno, pero él no, me imagino que también él tendrá un buen abogado, él tendrá un buen abogado. Y hay muchísimas aristas que uno no conoce en las que se pueden presentar y hay perdones, señores, vamos a ver qué va a pasar. Yo le deseo lo mejor a Kiko, de verdad, y que pueda aclarar esta situación. Pero debe seguir, debe analizarse y debe analizarse él y también las personas que los rodean porque a veces es importante tener alguien ahí que te diga, mira, esto está mal, tú no lo debías hacer porque a veces solo creemos gente que nos aplaudan. Esas personas que nos aplauden también son responsables de las malas decisiones que tomamos. Tú tienes que ser responsable de tus actos, todo eso, pero también debemos rodearnos de las personas correctas. O sea, me da mucha pena lo que está pasando con él, pero hay que entender que esta es la responsabilidad de un acto que él hizo, que estuvo muy mal, que no lo pensó, que no lo analizó. Y hoy mira como en todos los medios. Todo lo que viene. Claro, y lo que le viene después de esto, porque la gente dice que si los medios que solo publican lo malo, bueno, es información, lamentando el caso hay que darla. Totalmente. Hay que darla y qué pena que con una carrera tan bonita como la que estaba teniendo Kiko hasta este momento. Llevando. Suceda algo así. Sí, incluso entrevisté a Kiko cuando estuvo en New Jersey y él decía, quiero mantenerme. Que tú te lo encontraste allá. Qué bueno que nos dio curiosidad, pues no se presentó en el Prudential, que después se enfermó. Así es. Y decirte que él hablaba de eso mismo, como que quería estar un poquito alejado, porque él estaba, tenía una línea muy clara de lo que quería, que él es medio tímido para los medios. O sea, un chico que tú lo veías con esa intención de seguir creciéndose, de presentarse en escenarios importantes, es muy fuerte. Sí, hay que manejarse muy bien porque es muy fácil lo que te ha costado tanto tiempo y esfuerzo construir. Es decir, de repente en un error se te destruye todo. Así que hay que pensarlo porque hay cosas. Uno lo entiende y no es bueno y yo no estoy de acuerdo con hacer leña del árbol caído porque cualquiera puede cometer un error y equivocarse. Sin embargo, hay errores a veces que nos cambian la vida y esto debe ser un aprendizaje para todo el que ha salido, busca prosperar, echar hacia adelante y le ha costado mucho su carrera. O sea, hay que pensar en todo porque a veces uno cree que algo que puede ser inofensivo, que simplemente se va a quedar en lo personal entre una persona y tú. No, a veces tú sales perdiendo más porque mira, supongamos que es verdad que esa persona le debía o que lo había engañado o lo que sea. Al final, ¿quién pierde más? Él termina perdiendo más. Entonces, a veces hay que pensar bien las cosas. Ya de hecho, él perdió toda esa publicidad, se va a ir a... Claro. Porque ellos, las empresas no quieren que se les... Que vincule. Se les vincule con nada que tenga que ver, con nada de juicio, de demanda ni nada de eso. De justicia. De justicia, ellos se van, le van a sacar los pies. Sea, 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 eh... Ay, a favor o culpable. Culpable o no. No, no le importa a ellos, eso va ahí. Entonces, para recuperar esa credibilidad que él tenía. Va a costar un tiempo. Es difícil. Es difícil. Mira, estoy viendo que dicen aquí que Kiko está preso en migración. Yo no conozco la información a cabalidad, pero Kenny si tuvo contacto con alguien cercano y puede asegurar que él no está preso. ¿Cómo se lo acaba de decir también? Pero como ellos saben, ellos saben más. Bueno, no... Yo lo que escuché que Santiago, un corte de Santiago Matías, que él decía que él no está detenido por el caso, sino que está detenido, pero en migración, por el proceso de migración. O sea, no es que está preso, pero está retenido en el asunto de migración. Sí, yo, migración lo que hace es que te lleva a un lugar, te meten ahí como si fueran un animal, en una jaula. ¿Verdad? Sí. Que no es en la cárcel que está, sino en ese proceso. Te meten con muchísima gente ahí, con ciencias no ilegales, y van depurando. Qué pena. No, qué pena de verdad. Y esperemos que esto salga bien y que quede como un aprendizaje. Jóvenes con oportunidades económicas a veces no pueden manejar todas las situaciones, también en un momento de rabia, de impotencia. No sé cómo se dio todo esto. Y no quiero justificarlo, porque a veces siempre el afectado es el que verdaderamente es una víctima, y a veces queremos victimizar a... Déjeme, también, no sé, usted no puede ir con ese tigreaje de aquí. Sí. Usted se lleva el tigreaje de aquí, pero se adapta a las leyes de allá. Exacto. Bueno, la gente quiere ser tigre entre los lados. No, yo soy el tigre. Ahí está. No, y que aquí se pase. Y otra cosa, yo creo que nosotros, como cultura y como sociedad, tenemos... Hay algo que nos afecta mucho, y es la cultura de la informalidad. Porque esto se da precisamente por esa cultura de nosotros pasarle por encima los procesos y resolver nosotros. Tú le prestas dinero a alguien sin firmar nada, tú haces un acuerdo de pago, de boca, y luego como que tú entiendes que nadie más puede manejar eso, sino que tú directamente. Y uno se acostumbra a... Porque también tenemos a veces la justicia con algunas falencias, y la gente se acostumbra a resolver ellos. Y tú entiendes que en cualquier país donde tú estés, el que te hace algo, tú puedes, digamos que resolver tu problema por tu cuenta. Y hay sitios que tú sales perdiendo más. Como es este caso, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que nosotros, tanto si usted va a hacer negocio con una persona que usted no tiene conflicto, aunque sea de confianza, haga las cosas bien, firme algo. Si usted le va a prestar dinero a alguien, si usted le va a rentar un vehículo, firme algo. Así se vale eso. Y luego, claro, y luego usted puede ir y demandar y ya, y no tiene que coger esa lucha ni buscarse un problema con nadie. Así es. Señores, no veían a Caso Cerrado, ¿eh? No, pero Dios mío. Ya lo saben. Mientras tanto, vamos a la siguiente pausa comercial, y cuando retornemos, seguimos hablando de entretenimiento, y hoy recibimos a una cantante cristiana que nos visita en la tarde de hoy llamada Alison. Así que quédense con nosotros porque estamos en Top Latina hasta las 4 de la tarde, 101.7. No cambies el día.